Por ejemplo, otro día estuve viendo el debate de A4, unos debates que... A mí me gustan más los debates de A2, porque se pueden contestar uno al otro y tienen más profundidad. Si hacen un debate de varios, pues entonces hay menos profundidad. Y si no están todos los que tienen que estar, pues menos me gusta. Ahí faltó el líder de Izquierda Unida, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo cuando dicen, ¿por qué no ha ido el de Izquierda Unida? Pues sí. Y por qué no fue el de UPyD? Pues también. Y el de Ciu, pues también. Pues todavía sí, tenían que haber ido todos. Entonces, pero por eso prefiero un debate de A2. No obstante, está claro, el debate de A2 lo vamos a tener próximamente, los dos líderes de los partidos políticos en España, que es Rajoy y Sánchez. Pero lo que sí está claro es que Soraya dio una lección de seriedad, de templanza, de no entrar en las provocaciones que fueron muchas por parte de algunos. y yo creo que, bueno, ahí están los medios y están las opiniones de la inmensa mayoría de los con tertulias, tertulias políticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el Partido Popular ha sido reforzado por la figura de Soraya, que además es una excelentísima vicepresidenta del gobierno, muy buena profesional, muy buena gestora y lo ha demostrado. Y dos o tres apuntas más que voy a decir. Mire usted, me defraudó Álvaro Rivera. Me defraudó, lo vi, aparte muy nervioso, muy inseguro, estuvo muy inseguro, muy nervioso y lo vi demagogo. Y lo vi que tiene poco detrás. Es más de escaparate, más de fachada, más de plató y algo más. Pero no, no lo vi yo muy... Yo, hay una cosa que quiero salir al paso, porque es que, hombre, hay algún partido que ha salido, pues, por los problemas puntuales que ha habido dentro de los 850.000 afiliados que tiene el PP de corrupción. Y dentro de los 20 y tantos mil cargos, bueno, por lo menos 4 o 5 mil cargos. Ha habido algún problema de corrupción, que lo ha habido. Entonces, por eso ha surgido, en la crisis económica y esto, porque han surgido algunos partidos, si no hubiesen surgido. Pero, mire usted, yo puedo decir, que un compañero mío o que los que están trabajando, la gente del Partido Popular en Valga o en cualquier sitio, sé si son corruptos o no. Porque han llevado 15 años, 10 años, 4 años trabajando y son totalmente honestos. Lo que no sé, lo que no sé, el que no ha trabajado nunca, no tiene responsabilidad, si es corrupto o no. Porque ahí la honestidad se le supone, se le supone. Pero hasta que no esté uno en el tajo, no se sabe luego si realmente va a dar lecciones de honestidad. Por eso, ese discurso de la honestidad que sacan sin saber quién es cada uno de los que hay y qué pasaría si estuvieran, me parece que ya está bien de abusar tanto de esta historia. Lo que hace falta es prometer cosas concretas, programas y actuaciones concretas a los ciudadanos. Para que vean qué va a hacer con el país, qué va a hacer con España, pues en los próximos 4 años cualquier líder de estos sí ganará. Y de ahí, poquito o nada. Y luego también otra observación más que he visto, que bueno, que está claro, es que había tres contra una, no contra uno, tres contra una, y que realmente, según las declaraciones que ha hecho este señor de Ciudadanos, todavía no tiene claro qué va a hacer, o sea que no le importaría tampoco formar gobierno tanto con Podemos como el Partido Socialista. Bueno, pues eso tienen que decirlo. Yo, jocosamente, colgué un Twitter que decía, miren ustedes, deberían de ir a hacer campaña juntos, pues Albert Rivera, Sánchez e Iglesias, que van a hacer campaña juntos y que expliquen el programa, que van a llevar entre los tres de gobierno los ciudadanos para que se sepa votar y tenga uno claridad. Pero está clarísimo, al final un tripartito contra el Partido Popular. ¿Cuál es el único discurso que hay? ¿Cuál es el único fundamento? ¿Cuál es el único programa de gobierno? Bueno, pues echar a Rajoy del gobierno. Pues es, en síntesis es esto, echar al Partido Popular, echar a Rajoy del gobierno. Y si esto fuera así, que no lo va a hacer, pues que venga Dios nos lo ha confesado, porque los tres juntos, cada uno tirando la manta de una punta, sin tener nada que ver con nosotros, sería esto, la hecatombe. Así que, bueno, me quedo con Soraya, lo que dijo allí, con su templanza, con el mensaje nuestro, y con el Partido Popular, la buena campaña que está haciendo de seriedad, de seriedad. España en serio es verdad, y es seriedad frente a lo desconocido, a la incertidumbre, y, bueno, pues el chascarrillo, o una foto de un niño guapo o niña guapa en un momento determinado, pero eso no da de comer a la gente. Eso da de comer a una imagen de televisión en un momento dado, pero lo que da de comer a la gente es trabajar día a día en un gobierno de la nación seriamente. Y de eso lo único que lo ha hecho hasta ahora, en el último año, es Rajoy, porque el PSOE nos dejó en la más pura de las ruinas, en la más pura de las ruinas. Dos millones de parados fabricó el PSOE, que quede claro. Y, bueno, bajó las pensiones, bajó el uso de los funcionarios públicos, porque eso ha pasado con el Partido Socialista, y no ha pasado con el Partido Popular. Bueno, así que, bueno, otro día más, nosotros tenemos aquí el programa, que ya lo va a explicar también la próxima diputada al Congreso de Diputados, que es María Carmen Dueña, y una puntualización nada más. Yo soy presidente, era presidente de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la cual estamos, pues, todos los grupos políticos del Senado, en la Comisión por Antonomacia, de la que podríamos llamarle que es una pequeña cámara territorial, porque ahí participan todos los gobiernos de la autonomía. Bueno, pues, eso está inventado, está en el Senado, está en el reglamento. Entonces he oído que el señor, pues, este, Rivera, que quiere cargarse al Senado, pero se presenta al Senado, por lo cual es una incongruencia, es la primera incongruencia que no entiendo. Mire usted, yo me quiero cargar, yo en el programa, cargarme al Senado. ¿Y para qué presentar senadores a la lista? Bueno, presidente de senadores, y ya da un ejemplo de poner la puerta y decir, nosotros queríamos presentarnos, no, pero nos vamos, porque no creemos en esto. No, no, presidente de Senado. Bueno, dice que va a eliminar el Senado y va a conformar una conferencia de presidentes. Y dice que los 17 presidentes autonómicos se van a asentar, y por lo tanto no sé si van a legislar entre los 17, no sé. Así que Artur Mas, cuando se siente, pues va a legislar por toda Cataluña, y Susana Sánchez va a hablar en nombre de Andalucía completamente y va a legislar, digo yo, o va a reer las leyes, la segunda lectura, no sé lo que piensa hacer con ese bodrio. Pero yo de momento me ha molestado porque Ceuta y Melilla siempre hemos formado parte de la conferencia de presidentes y tenemos, estamos en todos los consejos sectoriales y tenemos un papel importante, un papel importante de igualdad con toda la autonomía. Y ya que nos quitan de en medio a Ceuta y a Melilla, en este caso concreto a Melilla, ya me ha fastidiado, pero ya no es la primera vez que lo dice. Cuando habló de su división territorial del partido, su organización territorial, ya habló que su partido está vertebrado en 17 comunidades autónomas. Ya lo dijo, los de Melilla y Ceuta no pintan nada. Dijo 17 comunidades autónomas que son las de 7 regiones que tiene Ciudadanos como órgano de partido. O sea que no es la primera vez que lo dice. Así que yo, por supuesto, pelearé con toda mi fuerza y por supuesto al Partido Popular, pelearé con toda nuestra fuerza, como siempre, para que Melilla esté representada donde tenga que estar representada. Y ocurrencias las precisas, mire usted, 19 presidentes autonómicos sentados, ¿para qué? ¿Para legislar? ¿Para relear los presupuestos del Estado? ¿Para qué? ¿Eso cómo se hace? Eso es un disparate como la Copa de Pino. Y ya lo digo yo por experiencia ya un poquito que llevo.